¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En cuestión del uso de alcohol, nosotros como barrio tenemos un grupo de guardianes, pero ellos no hacen ese tipo de trabajo. Ellos más son colaboradores de la fiesta y lo que hemos pedido es el apoyo de las autoridades para que ellos hagan el trabajo de consumo de alcohol.